Lo que mal inicia, mal acaba. Eso es en resumen lo que ha sucedido con la ley de amnistía que autoproclamó el gobierno para no evidenciar los actos represivos de abril de 2018. Por lo anterior es que se han visto más detenciones de excarcelados políticos, según Maynor Curtis. Lo que está sucediendo es que el gobierno nuevamente sigue criminalizando a las personas que en un momento han protestado o han manifestado su descontento con el gobierno y lo están haciendo de esta forma, criminalizando. Lo que están haciendo es poniendo nuevos cargos como que si fueran delitos nuevos que se cometieron posterior a la encarcelación de ellos. Y es lo que encontramos que los muchachos no tienen seguridad jurídica en cuanto a no volver a la cárcel, porque no solamente se trata de una ley de amnistía que te liberaron, que te soltaron, ya sos hombre libre, borrón y cuenta nueva. El problema es la seguridad jurídica, que era uno de los argumentos que se plantearon en el momento de que estaba todavía en pañales la amnistía, y eso no existe la seguridad jurídica. Expone que la principal excusa del gobierno es que no hay presos políticos en Nicaragua. Sin embargo, se ensaña con los ciudadanos que se vincularon a los acontecimientos cívicos de abril de 2018. Wilfredo Brenes, que acaban de capturar en Masaya, todititos ellos fueron acusados por delitos comunes. Porque nuestro código no tiene ni un solo delito que sea político. La diferencia se hace es que estos muchachos, por andar protestando, ejercer el legítimo derecho a la protesta, o por manifestar su descontento contra ciertas conductas del gobierno, o por no estar de acuerdo a lo que te dice un partido, Entonces, ellos se criminalizan, se judicializan, y realmente ellos no son culpables de los delitos que se les imputan, sino simplemente que se les inventan, hablando así al lenguaje del pueblo, para poderlos reprimir de esa forma. Pero sí, como te dije, todos los presos políticos han sido acusados por delitos comunes. La diferencia es que estos son criminalizados y judicializados por expresar su descontento contra ciertas políticas del gobierno. Marcos Medina, Noticias 12.